A ver, esa cabra acaba de romper aguas. ¿Ves ese moco? ¿Ves ese moquillo? Es que está rompiendo aguas. O sea, que ha roto agua. ¡Darko! Darko está blisqueando también el que haya roto agua. Pues si ha roto agua es que viene el parto. Así que nada, voy a estar un rato por aquí atento. La verdad que espero que no me pille el parto aquí en medio de la nada. Pero veremos. Veremos, veremos. Voy a intentar darme la vuelta y meterla ahí en el paritorio. Con la otra que parió. Hace nada. Esta es primeriza. Lo cual es un poco putada. Porque el parto a veces es bastante más difícil. Voy a estar atento. Me iré a comer y eso. Y luego a la que venga pues ya le miro. A ver si... El problema es que se quede a medias. Que venga girado. Que no los pulse. Que no dilate bien. No sé, miles de cosas. Así que nada, este vídeo... ¡Hola! Este vídeo... Este vídeo va a ser un poco del proceso desde que rompe aguas. Que pueden ser horas, ¿eh? Hasta que pare. Entonces, nada. Habrá que estar atentos. Iré grabando cosillas. Hasta que veamos si es un chivo, una chiva. Si sale todo bien. Y si sale mal también lo voy a grabar. O sea, me refiero... Hay a veces que es un verdadero drama. O sea... Pero un drama... Pues eso, como la naturaleza. Pues que viene girado. Que se asfixia. Que no puedes pulsarlo. Que no sé qué. Muchas... O sea, la mayoría... Por última probabilidad, la mayoría de las veces sale bien. Pero... A ver, que se me van estas gandulas. Voy a vigilarla. A ver dónde está. Ya la he perdido. A ver, que te había perdido. Mira el moquillo, macho. Pues no tiene fallo esto, ¿eh? No tiene fallo. Y esta es bien pequeña. La vi ayer... Ya con unas ufres muy gordas. Pero... Claro, nunca se sabe. Un día arriba, un día abajo. Aquí están poniéndose ciegas a... A césped. Nada, vamos a estar atentos. Mira la que pequeñina es, ¿eh? Es que es primeriza, primeriza. Mira esos dos primerizos. Macho y hembra. Sí, sí, de vosotros hablo. Qué bonitos son. Corre, hombre, corre. No vaya a ser que te muerdan. Nada, vamos a estar atentos. Iré grabando. Bueno. Pues he metido ya... Bueno, voy a enseñar otra vez a la chivita esta. A la chivita que nació ayer o antes de ayer o antes de ayer. Hace poco. Ven aquí, que estás echando una bolita muerta de ferido. Mírala. Por favor, es que es más bonita. Uy, 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 uy. Me hay ojitos azules un poco, ¿no? Es nada, es un gramo. La voy a llamar gramito. No, hombre, pobrecilla. Bien bonita. Toma, aquí te la dejo, aquí te la dejo. Nada, la madre está súper dependiente. Tengo un moquillo del frío. La gente está súper... O sea, la gente. La gente está súper dependiente. No, la madre. La madre está atentísima. O sea, bala un poquito, bebe, y enseguida está la madre ahí como buscándola. Y luego, al lado del paritorio, mira, te voy a enseñar. Al lado he puesto a la otra, a la que está rompiendo aguas, por la que ha empezado este vídeo. Y la voy a dejar ahí apartada. Le he puesto heno y agua y que se apañe. Esta tarde vendré otra vez. Aguantado todo. Las he sacado una hora, hora y media. Hoy las he sacado un poquito porque como esta estaba que paría, no las he sacado a pasear mucho. La dejo aquí y luego vengo por la tarde y ya miro si ha parido o no ha parido. Porque como es primeriza, me da un poco de cosa. Porque a veces los partos se complican un poco. Mira, te voy a enseñar. Aquí en este lado tenemos a la madre y a la que ha nacido con heno y agua. Y al otro lado tenemos a la que ha roto agua con su heno y con su agua. Así que nada, la voy a dejar aquí y ya luego vengo esta tarde. Pues eso es todo. Voy a cerrar aquí. El Fu ya está llamando. ¿Qué pasa, Fu? Este vídeo terminará cuando para la cabra. Así que nada, iré grabando cómo va la cosa. Venga, a ver si esta tarde ha parido ya esa cabra o qué. Alegría máxima. He venido ahora mismo a traer un poco de encina a los bichos. ¡Hola! ¡Ha parido doble! ¡Uh, uh! ¡Ha parido doble! ¡Felicidades, primeriza! Los acabo de parir, están empapados. Os los voy a enseñar. Madre mía, qué alegría. Uno marroncito y otro negro. Tenemos que ver si son chivas o chivas. Dios, qué alegría, loco. Qué alegría. No sé ni qué estoy grabando. ¡Uh, uh, uh! Es que con las primerizas, macho, los partos los paso con un poco de temor. ¡Ay, qué frío tienen! Voy a ver si les seco un poco. Les echo el spray este cicatrizante en el cordón umbilical y voy a ponerle la encina para que vaya comiendo. No sé si habrán mamado, ¿no? Están de pie uno, el otro está un poco más débil. ¡Hostia, traías dos, eh! Y no lo parecía, es bastante pequeña la cabra. Mira mi sonrisa. Sonrisa de alegría. Pues le traía una ramita de encina. Otra ramita que le he puesto ahí a la otra. Está con la chiva. Y míralo, míralo, míralo. ¡Aquí están! Están empapados. Bueno, voy a colocarle la encina y vamos adentro a grabarles y a ver si... Me quedaría más a gusto si les vi la mamar. Pero bueno, están bastante espabilados. Y vamos a ver si son macho o hembra o qué son. ¡Felicidades tú, crack! ¿Qué pasa? ¡Esa mamá de moda! ¡Esa mamá primeriza! ¿Qué investigas tú, chivito? Está muy delicado o delicada. Esto es una lotería, no sabemos qué son todavía. Tú sí, ¿eh, fu? ¡Fu! ¿Qué son, macho o hembra? ¿Eh? ¿Macho o hembra? El bueno de fu... Vamos a ver. No sé dónde colocar la cámara. Mira cómo me busca. Tiene instinto, ¿eh? Está muy delgado. Este todavía no ha mamado. Y este yo creo que tampoco. Si es que tiene que estar recién parido. Mira cómo se engancha, mira cómo se engancha. Voy a ver. Bueno, vamos a ver. El primero. Madre mía, cómo se está de mojado. Tenemos por aquí. ¡Es una chivita! Es una chivita empapada. Te voy a limpiar, ¿eh? Estás muy mojada. Muy mojada y muy débil. Estos que nacen dobles... A ver... ¡Fu, fu! Está el gato chuperteando al chivo. A ver... Relájate, hombre. Relájate. Es que con el frío que hace... Como no mame calostros... Está difícil la cosa. ¡Ay, ay, ay! El cogotillo. ¿Una chiva? ¿Serán dos chivas? Sería perfecto que fueran dos chivas, la verdad. Yo eso dependerá de la gente. Pero yo ando buscando... A ver, quieta, quieta. Yo ando buscando... ¡Mira! Que sean las... Mírala, mira aquí. Todo el moco este. Ya va, ya va. Me estoy fijando y la madre no... No le deja mamar. Entonces voy a tener que sujetar un poco a la madre para que mamen. A veces las primerizas... Como que se asustan o tienen las tetas, las ubres, muy cargadas. Y no... No se dejan bien. Vamos a ver el otro. O la otra. Este es más poca cosa. Y es una... O es un... A ver... Quieta, quieta o quieto. ¡Otra chiva! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos de dos, chaval! ¡Dos de dos! A ver, que bajes tú un poco. Está muerta a frío. ¡Uy, qué muerta a frío! La madre normalmente le suele limpiar. A ver, que sí, que ya va. ¡Sí, es un gato! A ver, gato. ¡Ch, ch, 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 ch! ¡Que estás cruda, hombre! ¡Chuy! Mira, por ejemplo las... ¡Ya, ya, ya! Ya, mira. ¡Pareces un burrito! No tienen fuerza, no han mamado. Bueno, voy a ver si maman. Ahora las vuelvo a enseñar. Bueno, aunque se les vea así debiluchos, ya han mamado. A ver si... Si esta suelta las pares, que todavía las tienen por ahí colgando. Y estos, mira, que se sacudan, siempre dicen que es muy bueno. Que están más espabilados. Así que nada, vamos a ver. Ya han mamado los dos un poco, ¿eh? Les he puesto así... Les he enganchado. Mira, a ver si la buscan. Son preciosos, ¿eh? Todavía están más desubicados. Ostras, les tengo que echar el spray, que no se lo he echado. El spray azul. A ver, ahí no, hombre. Busca ahí. Ahí tenéis que buscar, ahí debajo. Ahí debajo. ¿Veis? Es que la madre todavía... No, las voy a agarrar. Voy a agarrar a la madre otra vez y que siga mamando. Y cuando se acaben la leche... Mira, fu. Cuando se acaben la leche me voy y ya les dejo aquí que se apañen. Voy a echarles el spray primero. Pero déjales mamar, primeriza. El spray azul es esto, ¿eh? Es como si fuera un cicatrizante. Yo se lo he hecho en... Yo se lo he hecho en el cordón umbilical y la verdad que les va fenomenal. Ahora da un poco más igual porque ahora en invierno no hay tanta mosca ni bicho. Pero... Se lo he hecho y se quedan, vamos. Se les cicatriza más rápido y todo perfecto. A ver, es que estoy viendo que ha entrado ahí una cabra y no sé qué hace. Si tiene la... La encina la tienen fuera. Bueno, no sé. El gato con los chivos. Es que es increíble. Es más grande el gato que los chivos. Mira el gato y mira el chivo. Bueno, son dos chivas. Nada, no me lo... Uy, vamos para arriba con energía. Fuu, me las cuidas, ¿eh? Me las cuidas. Y tú... A ver si te dejas un poco y haces un poco de madre. Vale. Ya han mamado las dos. De momento tengo que agarrar a esta para que mamen. Así que luego igual vengo y les doy un piperón a cada uno. Están yo creo que del frío, no sé, muy encogidines. A ver si se van espabilando. Pero bueno, cuando se sacuden así es buena... Es buena señal. Y a ver si la madre poco a poco les va prestando un poco de atención porque ni les está limpiando ni nada. Entonces, bueno, habrá que ir viendo. Si no, igual me los llevo esta noche a casa. Espero que no. Pero... Pero bueno, han nacido los dos con una estrellina ahí en la cabeza. Uno negro como Django y otro marrón como la madre. Bueno, son dos hembras, pero bueno, ya se me entiende. ¿Ves que se les ve de viluchos? Es que no llevan nada nacidos. Nada. Pero ya se espabilan, ya buscan teta como locos. Es una alegría y el gato es increíble. El gato no les quita ojo, macho. No les quita ojo. ¿Qué pasa, Chivinas? Oye, Asno. Bueno, me voy a ir a hacer cosas y luego si eso esta noche vengo y les echo un vistazo antes de irme a dormir. Que se sacudan es... Lo he dicho mil veces, pero que se sacudan es buenísimo. Ponte las pilas que os vais a quedar helados si no esta noche. Bueno, y esta está increíble ya. O sea, está espabilada, bonita... No tengo palabras. Tres chivas. Dos partos, tres chivas. ¿Qué me dices, eh? A esa cifra. Dos partos, tres chivas. Éxito asegurado. Y dos partos que ni me he enterado, macho. Luego a ver si... Ya, estas salen para adelante. Seguro, en principio. Pero nunca se sabe. Pero... Creo que es una alegría, pues eso. Bueno, me voy a ir. Voy a cerrar esto. Voy a dejar ahí, no se ve, ¿no? Alfu... Alfu y a las chivinas. ¿Qué decimos? Esta caja de aquí es sospechosa. Sospechosa. Me llevé los chivos ayer a casa. O sea... Fui por la noche... Hola, hola. A ver. A ver... A ver... Hola. Fui por la noche a verles y estaban todavía muy mojados. Están hambrientos. Les he dado un biberón, pero están con hambre. Entonces, llegué y estaban tan mojados que dije... No puede ser. Estaba helando y dije, me los llevo. Así que les metí en esta caja, me los he llevado, los he dejado ahí en el salón. A ver la otra. A ver la otra señorita. A ver. A ver. Pequeña. Uy. Las dos. Las dos gemeliers. Tienen el corazón mío hasta por... Esa cara de susto. Nada. Son una alegría. Están muy espabiladas. Abran bien. No, no te cabes. No te cabes. A ver. Entra para... A ver. Entra para... Entra para adentro. Bien. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ay, 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 ay. Es que he notado que empezaba a mover el rabito y digo, esperemos que no se haga de vientre. Que nada, que están fenomenal. Eh, muy espabiladas. Ya bien. Ya tienen el cuerpo estirado completo. Me llevé un poquito de leche. O sea, un poco de calostros. Y les he dado un biberón a cada una antes de dormir. Y uno esta mañana. Esta mañana sí tenían hambre, de verdad. De hecho, se chupan entre ellas, ¿sabes? Como buscándote aquí de la nariz, de la oreja, de lo que pillan. Del cordón umbilical. Suelta, hombre. Eh, nada. Voy a ir ahora con la madre. Se las encasqueto. Que chupen un poco. Que se nutran. Y ya está. Voy a sacar a las cabras ahora por la mañana. A que coman un poco, que hace buen día. Hace frío, pero hace buen día. Y le llevaré a la madre una col. Y un poco de heno y tal. Así que nada, se queda ahí tranquilamente. Con las chivitas. Que no chupes. Que no chupes. Es que se mete debajo de la otra. Usa una chiva debajo de la otra. Y se pone ahí a buscar teta. A buscar pezón. De... Del... Del cordón umbilical. O sea, que me parece, no sé. Antihigiénico. Pero vamos, que ellos se apañen. Seguro que cuando nadie les ve. Están todo el día ahí buscando. Me había enganchado. Que no enganches del cordón umbilical. Hola. Suena una alegría, eh. Hola. Y cuando te ven varias veces, ya se van confiando. Bueno, lo dicho. Voy a dejar por aquí el vídeo. Dale un like. Dale al like. Dale al like para que esto se vea más. Para que tenga movimiento. Para que a mí me llegue la sensación también de que... O te gusta o no te gusta. Eh... O... Yo qué sé. Haz lo que quieras. Yo agradezco que le des al like. Si no le das, oye. Pues mira, no pasa nada. Eh... Me voy. Se acaba el vídeo. Vamos hablando, ¿vale? Venga, un saludito. A disfrutar de la vida. Teatralo. 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 Gracias.